No me hable de fama, la fama no me llena, porque ni el dinero compra la vida eterna. Háblame de paz, háblame de luz, háblame de él, que por mí murió en la cruz. Antes que estaba ciego, ahora puedo ver, lo que no entendía ayer, hoy puedo entender. Y el enemigo solo quiere mi muerte, vivo por su gracia, no vivo por suerte. Y make me free, el meso libre, el meso libre, el pecado me salvó. Y make me free, el meso libre, el meso libre, del lodo me salvó. Deja la movie barata, la cual tú quieres vivir, frío caliente pero no tibio, te tienes que decidir. Tranquilo mírame a mí, con la calle DVD, fui elegido, tengo un llamado y por eso estoy aquí. No me digas que no puedo, no me digas que no puedo, yo voy volando como águila. En esto no tengo freno, hasta en la muerte voy a predicar. Mujeres, ganga, a mí no me hable de parranda, háblame de perdón y salvación, a la calle Lady Banda. Mujeres, ganga, a mí no me hable de parranda, háblame de perdón y salvación, a la calle Lady Banda. Mujeres, ganga, a mí no me hable de parranda, háblame de perdón y salvación, a la calle Lady Banda. Mujeres, ganga, a mí no me hable de parranda, háblame de perdón y salvación, a la calle Lady Banda. Mujeres, ganga, a mí no me hable de parranda, háblame de perdón y salvación, a la calle Lady Banda. Mujeres, ganga, a mí no me hable de parranda, háblame de perdón y salvación, a la calle Lady Banda. He makes me free, ká, él me hizo libre, él me hizo libre, del pecado me sacó. He makes me free, ká, él me hizo libre, él me hizo libre, del lodo me sacó. Ed Johnson, Lenin, Optimus, dimelo piquiné, yeah, JC, el barón, se apreció en temor, para mi Cristo, haciéndolo como no lo hacen otros. Dime de quién, eh, dime de quién, eh, dime de quién, eh.